Y cambiando radicalmente de información, venimos aquí a Santiago, donde la viceministra de Prevención de Gobiernos Locales del Ministerio de Interior y Policía, Ángela Jaques, repudió todo acto de agresión que profieran miembros de la Policía Nacional contra miembros de la prensa al responder a preguntas de periodistas acerca de los casos en los que los uniformados han agredido a reporteros y a periodistas. Jaques entiende que los agentes de la institución del orden no han sabido explicarle a los periodistas que no deben grabar escenas donde se expone la intimidad o está expuesta la dignidad de los involucrados en un hecho que ha acaparado la atención de los medios de comunicación. Entiende la funcionaria que es por esta situación que han surgido las agresiones y no por la violencia de los agentes del orden. Mira, ninguna agresión nosotros la apoyamos. Tenemos que repudiarla. Pero también aprovecho la oportunidad para educar a la ciudadanía, porque siempre necesitamos educarnos. Tenemos que entender también que cuando ocurre, por ejemplo, un accidente de tránsito, que una víctima quede en condiciones que no debe ser publicada, no debemos publicarla. Tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, muchas veces la policía no sabe explicarle eso a los medios de comunicación y entran en discusión sin necesidad. Entonces, hay casos donde las víctimas no pueden ser expuestas, porque ellos no le han dado a nadie el permiso para que su cuerpo sea expuesto en ningún medio de comunicación. Entonces, la forma hay que cuidarla. Y debemos ser siempre respetuosos, porque los derechos no se piden. Los derechos son derechos. Entonces, el derecho que tiene una víctima a no ser expuesto en ningún medio, eso debemos de respetarlo. Pero nosotros no apoyamos ningún tipo de agresión de esa naturaleza. Por eso la formación de la nueva currícula, la policía, se hace mucho énfasis en el tema de los derechos humanos. Y esa buena relación policía nacional con los medios de comunicación es fundamental. Porque los medios permiten amplificar las noticias, la visión que tiene la policía y los proyectos que se tienen. Entonces, no debe haber una mala relación. Es todo lo contrario. Incentivamos la cercanía entre la policía nacional y la ciudadanía. Y dentro de la ciudadanía están los medios de comunicación y, por supuesto, ustedes los periodistas. Señora Ángela, esta actividad que es tan importante es para los noticieros...